Estimados estudiantes, la situación actual que estamos pasando nos ha obligado a adaptarnos a esta nueva forma de aprendizaje en casa. En nuestra institución, educar es nuestra tarea, la excelencia, nuestra diferencia. Y para hacer la diferencia, implementamos una plataforma para aprender aún más. Y hoy vamos a conocer cómo usar esta plataforma Classroom. Para iniciar, vamos a abrir algún navegador que esté a su disposición. En la búsqueda, vamos a digitar Classroom. Presionamos Enter y en los resultados de la búsqueda, nos ubicamos en esta que dice Inicia Sesión, Cuentas de Google, Google Classroom. Presionamos clic y enseguida nos pedirá Iniciar Sesión. Recuerden, cada tutor que está a cargo de la sección, les ha hecho llegar el usuario y la contraseña. En este caso, yo voy a utilizar un usuario de prueba. Siempre los correos terminan con este dominio, arroba iesanramon.edu.pe. Si ingresan un correo personal que termina en gmail.com, no va a poder acceder a todas las áreas que están registrados. A continuación, presionamos Siguiente. Escribimos la contraseña. Otra vez Siguiente. Esta ventanita lo cerramos y ahora vamos a poner Aceptar a este mensaje de Bienvenida. Ya hemos ingresado a Classroom y vamos a poner Continuar. Muy bien, esta parte es muy importante. Vamos a elegir una función y nosotros vamos a elegir alumno. Si por error elegimos Docente, vamos a generar conflicto y no vamos a lograr ver todos los contenidos de la plataforma. Muy bien, ya estamos dentro de Classroom y ustedes observan todas las áreas curriculares que llevan normalmente. Ahí tienen Comunicación, Educación para el Trabajo, Arte y Cultura. Recuerden, cuando ingresan por primera vez, es obligatorio que presionen en este botón Unirse. Si rechazan, no podrán visualizar todos los recursos y las actividades que el docente comparte. Entonces, presionamos Unirse. Recuerden que este procedimiento deben repetir con todas las áreas curriculares con todas las áreas curriculares. Hemos ingresado a un área curricular. Para regresar y visualizar todas las áreas curriculares, vamos a ir a este menú. Pueden visualizar el calendario en el que aparecerá todas las tareas pendientes y próximas a entregar. Regresamos al menú y podemos visualizar todas las áreas que estamos matriculados. En este caso, vamos a ingresar al área curricular de Educación para el Trabajo. Classroom nos mostrará esta pestaña que dice Tablón. Aquí van a encontrar toda la información relevante al área curricular. Por este lado, observan ustedes todas las áreas próximas a entregarse. En el centro, observarán todas las notificaciones sobre el área. Inclusive, su docente podrá comentar y también ustedes. Presionan clic y pueden realizar cualquier consulta a su profesor. Una vez escrita nuestro comentario, hacemos clic en Publicar. Recuerden que los comentarios que realizamos aquí podrán ver los demás compañeros, así como el profesor. Ahora vamos a ir a la siguiente pestaña. En este caso, Trabajo de clase. Esta pestaña es la más importante porque allí encontrarás todos los recursos que el docente ha compartido, así también encontrarás todas las tareas y evaluaciones que el docente ha dejado. Recuerden que todos estos recursos y actividades corresponden a la sesión 1, denominado la computadora. Su docente podrá trabajar por semanas o por sesiones. Y en este lado, podrán observar todas las sesiones o semanas que está aperturado. Ahora, vamos a visualizar todos los recursos que el docente ha compartido. En este caso, tenemos una lectura respecto a la evolución de la computadora. Presionamos clic y encontrarás la descripción del recurso. Hacemos clic en este archivo PDF que el docente ha subido. Podrás observar y leer atentamente todos los materiales que el docente está compartiendo. Presionamos atrás para regresar. Ahora vamos a visualizar un video que ha compartido el docente. De igual manera, tiene su descripción o explicación. Hacemos clic en el video. Podemos reproducir y ver el video. Para regresar atrás, presionamos en ese botón. El docente también ha compartido un enlace. Hacemos clic en el enlace y se abrirá una nueva página. Aquí podemos leer toda la información que el docente quiere que revisemos. Vamos a cerrar y regresar atrás. Ahora vamos a revisar las tareas y las actividades que nos ha dejado el docente. Tenemos tarea, cuestionario, pregunta. Cada uno de ellos son totalmente diferentes. Revisemos cada uno. Tarea. Está la descripción o la explicación. Y en este caso vamos a presionar en este enlace, ver tarea. Está el título y la descripción, así como quién es el docente que ha compartido. Está la fecha de publicación y la fecha de entrega. Así mismo, cuántos puntos vale esta tarea. En el lado derecho, ustedes podrán añadir o crear su tarea. Entonces presionamos clic. Vamos a subir un archivo desde la computadora. Presionamos clic. Ahora seleccionar archivo de tu dispositivo. Recuerden que pueden subir una fotografía, un archivo PPT, archivo PDF, archivo Excel, un archivo de Word. En este caso, como ejemplo, yo voy a subir una imagen que puede ser una fotografía o una imagen prediseñada. Selecciono y luego abrir. Ya está cargado. Ahora vamos a poner subir. Listo. La imagen está en la plataforma. Ahora toca entregar la tarea. Si no presionamos este botón, el docente no podrá visualizar, tampoco asignar una calificación. Recuerden que pueden realizar comentarios privados con el docente. Es decir, hacer un comentario que solamente el docente lo leerá. Pero también podrías realizar un comentario público, el cual observan los compañeros y también el docente. Vamos a entregar la tarea. ¿Quieres entregar tu trabajo? Sí. Vamos a poner entregar. Listo. Ahora nuestra tarea está entregada. Si por alguna razón te has equivocado o has subido un archivo que no corresponde, puedes anular la entrega. Presionas clic y nuevamente inicias subir el archivo. En este caso, no voy a realizar ese paso. Muy bien. Con eso hemos terminado subir nuestra tarea. Ahora vamos a responder el cuestionario. Recuerden que un cuestionario es para responder una serie de preguntas directamente en la plataforma. Hacemos clic y se abrirá el cuestionario. Muy bien. Aquí el docente puede utilizar diversas formas de preguntas. Falso verdadero. Para marcar una sola alternativa o para marcar varias alternativas, así como correlacionar, etc. Vamos a responder a esta pregunta. Recuerden que cada pregunta aparecerá con su puntuación. Puedo activar este botón para que me envíe las respuestas al correo y revisarlo posteriormente. Enviar. Muy bien. Vamos a ver nuestra puntuación. ¡Ah! Fíjense que ambas respuestas son correctas. Vamos a cerrar el cuestionario. ¡Listo! Ya me aparece tarea entregada. Ahora vamos a regresar nuevamente para ver las demás evaluaciones. En este caso, tengo una pregunta. Ver pregunta que dice en sus propias palabras, explique qué es una computadora. En esta parte hay un casillero que dice, escribe tu respuesta. Pueden responder de la forma que consideren correctos o según las indicaciones del profesor. Para concluir con la respuesta, voy a presionar clic en entregar. ¿Quieres enviar la respuesta? Sí, vamos a entregar. Muy bien. Fíjate que ya apareció tarea entregada. Si quieres verificar, puedes ver que aquí dice tarea entregada. Muy bien. Ahora vamos a revisar cuánto nos ha calificado el profesor. Ingresamos nuevamente a la tarea. ¡Listo! Aquí puedo observar que el docente me ha considerado 18 puntos. De igual manera, revisamos los demás trabajos. ¡Ah! En el cuestionario ya sabíamos que la calificación fue 20. Vamos a revisar la pregunta. Aquí también ya nos ha calificado el docente. Y tenemos 16 puntos. Muy bien. Estimados estudiantes, con esto hemos concluido. Esperamos que el uso de la plataforma sea una excelente experiencia.